Mientras los estudiantes de los colegios regulares están disfrutando de sus días de vacaciones, los jóvenes que asumieron el reto de estudiar en el Colegio Científico de Pérez Celedón ya están integrados a un proceso de nivelación. Desde la semana anterior los muchachos reciben varias materias para lograr comenzar el 9 de febrero con gran nivel académico. Consideramos importante que los estudiantes sean convocados previo al ingreso de lecciones y que ellos puedan hacer un curso de nivelación no solamente en las matemáticas sino también en la física, en la química, en biología, en letras, tanto inglés como español y también en el área de la informática. Incluso los estudiantes este año fueron convocados en el mes de diciembre durante tres días para llevar un curso de matemática intenso. Es la primera vez que convocamos tanto en diciembre como en enero y los muchachos se han visto bastante favorecidos pero también sacrificados por el tema de sus vacaciones. No creían que haber ingresado al Colegio Científico les significaba un mes menos de vacaciones. Sin embargo, creo que han asumido una actitud muy positiva, están con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de sostenerse acá en la institución. Aquí nos encontramos a Laura Fallas, ella viene del Colegio Técnico Profesional San Isidro. La joven asegura que el nivel de exigencia en el Colegio Científico es mucho más grande. Por su parte, Sebastián Herrera no solo está enfrentándose al reto académico, sino a estar lejos de su familia, ya que él viene del Colegio de Pindeco en Buenos Aires de Punta Arenas. Sí, me parece distinto. Antes era más suave el nivel y ahora ya exponiéndole. Y estas dos semanas han sido muy interesantes, hemos conocido a nuestros compañeros y la verdad, entre todos nos llevamos y nos estamos ayudando para, a final de año, poder llegar todos. La verdad es que sí, es un ritmo muy diferente a lo que uno está acostumbrado en el otro colegio, además que las jornadas de estudio son mucho más largas, entonces es muy desgastante para uno como estudiante. ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás viviendo en Pérez Celedón? Enfrentando también algo que es un poco complicado, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que ahora vivo aquí en Pérez Celedón, en la casa de un conocido, entonces sí es un poco duro para uno dejar muchas cosas atrás en el lugar de donde uno viene. ¿Qué te motivó entonces a tomar la decisión de estudiar en el Colegio Científico? Pues las oportunidades que este colegio le abre a uno como estudiante y en un futuro como trabajador, muchas oportunidades laborales. Este es el segundo año que la institución realiza el curso de nivelación. La idea es aumentar el número de graduados en cada generación.